Los milagros de Cristo tienen un doble sentido. Por una parte, los milagros de Cristo son signos que confirman que su poder viene de Dios. Cristo nos enseña el camino del cielo y en todas las cosas que dice Cristo, hay palabras difíciles, hay cosas duras de entender, como decían los judíos delante del anuncio de la Eucaristía. Pero, sin embargo, esas palabras, esos anuncios, esos misterios que Cristo nos enseña están confirmados por sus milagros. El milagro viene a ser como un sello que pone Dios al pie de las palabras de Cristo, como la firma de Dios al pie de las palabras de Cristo. El ejemplo típico de eso es la curación del paralítico cuando Jesús dice tus pecados te son perdonados, los judíos te escandalizan, murmuran, ¿qué está diciendo este? Y Cristo les dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene el poder de perdonar los pecados, toma tu camilla, levántate ya. Ahí aparece claro el milagro como un signo, como un sello de Dios que confirma que Cristo tiene el poder de perdonar los pecados. Pero los milagros, decíamos también, de Cristo son simbólicos. Son simbólicos de la misión de Cristo. Y ojo que cuando digo simbólico no digo que no sean reales. El milagro tiene una realidad histórica, o sea, el leproso con su carne podrida que se cae a pedazos, es un leproso real, pero al mismo tiempo es un símbolo del pecado, que es como la pudrición del alma. Así como el leproso estaba separado de la comunidad, como excomulgado el que está en pecado queda separado de la comunión con Cristo. Cristo lo cura. Cristo viene a vencer al autor del pecado o al pecado, a perdonar el pecado y a vencer las consecuencias del pecado. Y esto lo muestra en sus milagros. Expulsa a los demonios, vence al autor del pecado, perdona los pecados y vence las consecuencias del pecado. Es decir, el dolor, la enfermedad y sobre todo la muerte. Estos dos elementos, el milagro como signo del poder de Dios y el milagro como símbolo que nos muestra la misión de Cristo, aparecen en las lecturas de hoy, sobre todo en la primera y en el Evangelio. En la primera el profeta Isaías anuncia la venida de Cristo y dice, Allí está vuestro Dios, que viene para salvarnos. Y el signo que da es, se iluminarán los ojos de los ciegos, se abrirán los oídos de los sordos, caminará el paralítico y hablarán los mútuos. Esta profecía en la cual Isaías anuncia la venida de Dios, que tiene como signo los milagros que la confirman, se cumple en Cristo. Y por eso el Evangelio nos pone la curación del sordomudo. Cristo cura al sordomudo. Se cura de una manera curiosa. En general Cristo cura solamente con sus palabras. Basta una palabra de Cristo para que se cure una enfermedad. Cristo no utiliza como los curanderos, no utiliza yuyos, ni gestos, ni signos. En general cura solamente con su palabra. Hay dos milagros en los cuales Cristo tiene, recurre a un gesto físico o recurre a algún elemento. Aquí recurre al gesto de poner los dedos en las orejas del sordo y le toca la lengua con su saliva. También en la curación del ciego, por el cual Cristo con su saliva hace barro y se la coloca en los ojos. Son los dos milagros del Evangelio en el cual no es sólo la palabra, sino que hay el recurso a un gesto o a algún elemento exterior, como si fuera casi un valor sacramental, que se añade a la palabra y ese gesto ayuda a la realización del milagro. Cristo cura al sordo pronunciando una palabra, a éfeta, que significa ábrete. Esta palabra es recogida por la liturgia bautismal. Precisamente el hecho de que la Iglesia en su liturgia recoja esta palabra, la palabra que nos lleva a recordar este milagro, la curación del sordo mudo, nos indica que también está presente en este Evangelio el segundo sentido que decíamos, es decir, el sentido simbólico del milagro. La Iglesia reconoce este sentido. Cuando la Iglesia en cuaresma nos habla de la curación del ciego de nacimiento, nos está diciendo que Cristo es la luz, no solamente la luz para el cuerpo, sino también la luz para el alma. Cuando en el bautismo se utiliza la palabra éfeta, para que se abra nuestra boca y para que se abran nuestros oídos, quiere decir que el bautismo, que es el sacramento de la fe, también por el poder de Cristo y del Espíritu, abre nuestros ojos, abre a la luz, abre nuestros oídos a la palabra de Dios y abre también nuestra lengua para que podamos proclamar la palabra de Dios. Así, la curación que hace Cristo de las enfermedades del cuerpo, de las miserias del cuerpo, es un símbolo real de la curación que hace el Señor de las enfermedades del alma y de las miserias del alma. Y aquí se trata de un sordo mudo. Y esto lo relaciona la Iglesia con el bautismo. ¿Qué quiere decir? Que el pecado no se hace sordo para la palabra de Dios. Y en primer lugar, sordo. En segundo lugar, mudo. Sordo para la palabra de Dios. Porque el pecado es como una inmundicia, como una basura que nos tapa los oídos para impedirnos de escuchar la palabra de Dios. Aquel que vive metido en el pecado, aquel que vive metido en la inmundicia, aquel que vive metido en el gusto de las cosas terrenas, se vuelve sordo para la palabra de Dios. No la escucha. En primer lugar, porque no quiere escucharla. Porque la palabra de Dios le molesta. Porque la palabra de Dios viene a tocarle la conciencia. Porque la palabra de Dios quiere reprenderlo. Y entonces, se cierra la palabra de Dios. La rechaza. ¿Qué hace el distraído? No quiere escucharla. No quiere oír esa palabra que es un llamado a la conversión, que es un llamado al cambio de vida. Los hombres muchas veces por eso son sordos a la palabra de Dios. Si el anuncio de Cristo, si el Evangelio, no nos trajera ningún compromiso en la vida, si el Evangelio fuera solamente a aceptar una serie de verdades que no entraran de alguna manera para obligarnos a cambiar de vida, habría gente que no tendría ningún problema en aceptar que sí, que todo eso es verdad, que hay un Dios en tres personas y si fueran cuatro o cinco no tendrían ningún problema en aceptarlo. Pero cuando el Evangelio le exige un cambio de vida, le exige una conversión, le exige salir del pecado, le exige arrancar el corazón mal puesto, impuesto en las criaturas de una manera desordenada, ah, no, ahí no. Ahí aparecen las excusas, ahí aparece el no querer oír, el no querer entender la palabra de Dios. ¿Somos sordos a la palabra de Dios por eso? No somos sordos a la palabra de Dios porque estamos demasiado ocupados con las cosas de la tierra. Recuerden que Dios habla en silencio. San Ignacio pone aquella imagen en la cual la palabra de Dios y lo que nos viene de Dios nos va penetrando, no con ruido, como puede hacer la gota de agua que cae sobre una chapa, sino como el agua que va penetrando la esponja de Apoco. Y recuerden aquella imagen que más de una vez se le ha puesto en retiro del profeta cuando pasa en el monte de Dios, el viento, el fuego, la tormenta, el terremoto, y luego viene la brisa suave y en la brisa suave estaba el Señor. Y entonces el profeta se postra en tierra para adorar y para escuchar. Y San Juan de la Cruz que nos dice el verbo de Dios habla en silencio. Y el hombre tampoco tiene el hombre moderno junto al pecado, tiene también la ausencia del silencio. El estar metido en el ruido, en el ruido de las preocupaciones, en el ruido de las diversiones, en el ruido incluso material. No hay posibilidad de escuchar la palabra de Dios cuando uno vive metido en el ruido. Tengo demasiado que hacer y el hombre vive con preocupaciones pensando y hablando, por ejemplo, de plata todo el día, o de mujeres, o de deporte. Ese hombre no puede escuchar a Dios. El hombre que tiene miedo del silencio, porque en el silencio se encuentra con uno mismo, con su propia conciencia y en el silencio se encuentra con Dios. Y entonces trata de llenarse de ruido. Esa imagen del tipo que tiene miedo del silencio, y que lo podemos ver en varias imágenes concretas de nuestra sociedad, el ruido que penetra todas las cosas. O sea, si uno no tiene la música y la música fuerte, metida a todo lo que da, no solamente en el lugar donde se baila, sino también, qué sé yo, en el restaurante donde uno va a comer o en el colectivo en que viaja, tiene que estar la música puesta, todo lo que da. En esos muchachitos que se meten en los juegos electrónicos, en los flippers, y se pasan las horas ahí con la cabeza llena de ruido, como para no pensar. En el tipo que se sienta delante de un televisor, y se pasan las horas delante del televisor volviéndose tonto, sin hacer ningún esfuerzo mental, tragando todas las pavadas que vienen, y después se queja, pero qué porquería que son los programas, pero qué estúpidos que son los avisos, y se pasan las horas llenándose la cabeza de ruido. En el tipo que trabaja en la ciudad y sale al campo a descansar el fin de semana, pero se lleva a la radio portátil para escuchar el partido, o si tiene también el televisor portátil, porque tiene que ir al campo a descansar, pero es llevarte al campo el ruido de la ciudad. Porque no sabe estar en silencio, porque no sabe contemplar ni siquiera la naturaleza, mucho menos en esa cabeza llena de ruido, llena de pavadas, llena de tonterías, llena de las últimas novedades, del resultado del partido, del baile, de la chica, de la maquinita, del ruido, de la orquesta, en esa cabeza llena de ruido, no hay silencio para escuchar la palabra de Dios. El ruido nos impide escuchar la palabra de Dios, incluso el ruido de nuestras propias preocupaciones y problemas, que cuando nos ponemos en presencia del Señor, tenemos que hacer el esfuerzo de dejarlos de lado, para que nuestra oración sea no un monólogo con nosotros mismos, ni una especie de introspección psicológica, ni un análisis de nuestros problemas, sino para que nuestra oración sea vaciarnos de nosotros mismos y llenarnos de Dios. Todas estas cosas son cosas que nos hacen sordos para escuchar la palabra. Y si somos sordos, no podemos hablar. ¿De qué vamos a hablar al mundo? Si no nos hemos llenado de Cristo. Si somos sordos para escuchar la palabra de Dios, tampoco podemos proclamarla, tampoco podemos hablarle al mundo de Cristo. Porque si somos cristianos y apóstoles, y porque si somos sacerdotes transmisores de la palabra, primero tenemos que llenarnos nosotros en la oración, llenarnos de Cristo, llenarnos de la palabra de Cristo, para que después, esa palabra que hemos recibido, transmitirla a los hombres. No palabra nuestra, no nuestras geniales y maravillosas ideas, sino la palabra que en la iglesia recibimos de Cristo y que no nos pertenece, que no es un invento de los hombres, que no es una verdad humana, sino que es la verdad de Dios, es la única verdad, es la palabra que señala el camino, es la palabra que hemos recibido y que tenemos que transmitir a los demás. Si somos sordos, entonces, por consecuencia, somos también mudos. Porque cuando escuchamos la palabra, nos impulsa a hablar. Y no podemos ser mudos en aquella otra imagen fuerte, también del profeta Isaías, que más de una vez hemos mencionado, si estamos llenos de la palabra, no podemos ser perros mudos. Es decir, no podemos callarnos la palabra de Cristo, no podemos diluirla, no podemos falsificarla, no podemos tener temor de hablar, aunque eso nos cueste la crítica, aunque eso nos cueste el desprestigio, aunque eso nos cueste incluso la vida en el martirio, el anunciar la palabra de Dios sin temor a los compromisos, sin temor al que dirán.